En Córdoba, arriba del puré, le ponemos la yema de huevo batida bien dulce. Ah, con la yema de huevo. Me gusta, ¿eh? Claro, es que es agridulce. ¿Cómo? En Córdoba lo hacemos bien dulce, entonces le ponemos la yema batida. No es divina. ¿Te gusta Mercedes? Sí. Ya el otro día te tiraste onda a Mercedes. Es que es buena, es una persona que hay que decirlo. Sí, pero es muy buena. Te da su forma de pensar la cosa, pero... ¿A que le tires onda a Mercedes? ¿Está bien? ¿Sí?